Semana Fatal Un día desigual, noticias malas, malas El novio se ha ido, la novia se fue, llevándose el gato La factura de la luz muy alta, estratosferical Y la del agua, madre mía, traconica Baila, olvida tus problemas Piensa en otros temas Baila, mueve tus piernas e irán tus penas Baila, sube tu cuerpo hasta el cielo Baila, el movimiento es tu aliento El gas vuelve a subir, nos vamos a morir, con pedos de vaca vamos a seguir La gasolina de la esquina, me ha costado mi diente de oro El mundo no es tan duro, sin coques mucha altura La felicidad es solo un punto de vista Baila, olvida tus problemas, piensa en otros temas Baila, olvida tus problemas, baila, olvida tu cuerpo hasta el cielo Baila, olvida tu cuerpo hasta el cielo Nos vamos a bailar, para olvidar nuestros problemas y nuestras penas Nos vamos a reír y a conseguir mover el cuerpo y todo el resto Baila, olvida tu cuerpo hasta el cielo Baila, olvida tus problemas, piensa en otros temas Baila, olvidaros, baila, olvida tu cuerpo hasta el cielo Baila, olvida, olvida, olvida tu cosas Baila, olvida, olvida tu cuerpo hasta el cielo Baila, olvida, 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 santa, olvida, olvida Влад Crescina, casi agua, per la mar, cien mil voltios en mi cuerpo Crescina, casi agua, cien mil voltios en mi cuerpo